Dejé a una persona discapacitada Y la culpa es solo mía Diez años, dos meses y catorce días ¿Qué platos necesitas? Hay platos hondos, platos llanos y medianos ¿Alia? Coge todos, ya los elegiré yo De acuerdo, si dices todos, pues todos ¡Noa! Por favor, déjalo al final Alia, ¿lo qué pasa? Alia No, no pasa nada, todo bien, bien ¿Estás bien? Tranquilízate Todo va a ir bien Sí, estoy bien, gracias ¿Pero qué? No, por favor, no lo hagas Llévame al patio, por favor Sí, sí, vamos Bueno, venga Venga, vámonos a pasear Vale, a ver niños Aseguraos de no romper nada, por favor ¿Qué estás haciendo? Sí La pongo aquí Muy bien Ay, qué jaleo Boria, escúchame Sí, sí, hago así Ángela está aquí Va a hacer las paces con ella ¿De acuerdo? Mamá Así es Mamá, ya está aquí Mami está aquí Venga, vamos a buscar todas a mamá Corred Vamos a recibirla Vamos Venga, 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 venga Mamá Mamá Te hemos echado de menos Mamá Mamá, estás aquí Qué alegría Mami Sí, los extrañé mucho Más Mamá Mamá Lo siento mucho No debería haberte mentido No Soy yo la que tiene que pedirte perdón Pensé que tú Mami, mami Venga, chicos Vamos todos a comer un helado Venga, vamos ¿Quién quiere helado? Venga, vámonos Ven, ven Venga, pequeños Hola ¿A dónde vais? Vamos a la cafetería Wow, a la cafetería Vamos a la cafetería Venga, chicos, vámonos Toma tus cetoscopios Serás un médico Adiós ¿Sabes? Siempre pensaba que la vida no era justa Mi mamá murió en el parto La conozco solo por unas fotos y historias Que mi padre y mi hermano me contaron sobre ella Pero la siento Ella me habla Y yo le respondo Qué bien Me alegro por ti O sea ¿Fue tu papá el que te crió? Mi padre y mi hermano No solo me criaron ¿Qué quieres decir? Me dedicaron sus vidas Al menos mi papá Qué bien Ya basta No conoces más palabras que... Qué bien Alia, ¿qué... ¿Qué pasa? ¿He dicho algo mal? Lo siento Es que no sé No sé qué hacer ¿Sobre qué? No importa Vamos a quedarnos aquí No entiendo nada Me prometiste venir aquí Pero aún no has llegado Tampoco me dijiste Para qué necesitabas Las llaves de mi casa ¿Qué son todos estos secretos? Lo siento, Denise Te explicaré todo más adelante No, Sasha Esto no es normal Ya sabes Me dejaste aquí solo ¿Vas a venir o no? Dímelo ya Seamos honestos Por favor No te preocupes Vendré pronto ¿Pero qué ha pasado? Mira Te echo de menos Ya sabes Todo está bien No te preocupes Por favor Sasha Espero que todo esté bien Porque... Tengo un mal presentimiento Denise Todo bien Tranquilo ¿Vale? Vale Te quiero Adiós Venga Adiós Hola, hija ¿Puedo pasar? Hola, papá Claro Esto es para ti Gracias ¿Cómo has pasado el día en el trabajo? Bien, normal No fue más que un día común y corriente Sin embargo No tuve muchos pedidos Denise ¿Ha llamado? Sí, lo sé Es un chico muy bueno Lo sé Papá, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado alguna cosa? ¿A mí? ¿Qué va? Dime ¿Estás bien? Escucha Estoy preocupado Me late mucho el corazón Tuk, 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 tuk Os habéis puesto de acuerdo todos Estoy bien, ¿vale? ¿En serio? Vale ¿Vas a quedarte... ¿Por aquí ahora? ¿Sí? Vale Sí Perfecto Entonces descansa Me voy Mira Una verdadera obra maestra Luz, ¿a dónde vamos? Ni Monet Podría distinguirlo del original ¿No te da vergüenza Comparar esto Con las pinturas de Monet? Sabes Si no te gusta mi Monet Puedes seguir adelante Y divorciarte de mí Muy bien Sí, muy bien Oye, chicos ¿Otra vez os vais a divorciar? ¡Ay, Dios mío! Señorita ¿Vienes a recoger el retrato? Mamá, papá Os presento... Os presento a Alia ¿Quieres decir tú? Es Alia Dios mío, por fin ¡Qué guapa eres! Muchas gracias Soy Olga Vitalievna Encantada de conocerla Hijo Eres un hombre de verdad Gracias, papá Tengo una pregunta para ti, ¿vale? Sí, claro ¿Puede tu niña dar a luz? Supongo que sabes mucho sobre el arte, ¿verdad? ¿O no? Por supuesto Claro Yo sí, un poquito Muy bien Un poco ¿Estarán sanos vuestros hijos? Es una segunda pregunta, mamá Y la respuesta es sí Te amo, hijo Vamos Si no, va a comenzar a pintarla A ver, dime Eso es Monet Las mañanas en el Sena Guay Cariño mío ¿Has oído eso? A ver, a ver Vámonos Hijo Eres un hombre feliz Gracias, papá Tú también ¿Te das cuenta siquiera? A ver ¿Qué podrías decir sobre eso? Pues, esto es ¿Cómo lo digo? Esto es genial ¿Eh? ¿No sabes nada al respecto? Pues... No Está bien Ya te explicaré todo después ¿Puedo tener un minuto con usted? Claro Siempre son tan amables Con todas las chicas Que les presenta Alexei Todas las chicas Es broma Eres la primera Con la que Diosa nos presentó ¿Por qué crees que estamos en el séptimo cielo de felicidad? Esto es imposible Somos personas honestas, hija Siempre lo somos Así de tontos Pero así somos Venga Venga, venga, venga Vamos Venga, vamos, vamos Leóña Ven aquí Venid, venid Leóña Venga Leóña ¿Qué tiene de especial esta tortuga? Dime Dame tu taza Hola Espera, espera, por favor Vuelvo en un segundo, ¿vale? Vale Es importante ¿Quieres que te ayude? No, no, gracias Loja Hola, sí Soy Alexandra Andreevna Goriachenkova Alexandra Andreevna Goriachenkova De 12 años Lesión grave de la médula espinal Y del aparato de ligamento Como resultado de Sí, sí, esto es segura No, que sí Quiero cancelarla ¿Está todo bien? Gracias Venid aquí Vamos, niños Venga Venid Nikita, venga Vania Dame la mano Toma Sujétale Escuchad todos a vuestra madre ¿De acuerdo? Haced lo que ella diga Está bien Ay, Dios mío ¡Boria! 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 Aquí está Dios mío Dios mío ¿Qué vamos a hacer, Boria? No lo sé No lo sé ¿Y qué crees que hizo él, acaso? Le dio su bicicleta a ese chico Increíble Aunque él también la necesitaba Y entonces Tuve que vender dos cuadros más Para comprársela Dios mío Debes haberte isahostiado, ¿no? Sí, Iván Mihailovic Bien ¿Podría esperar? En este momento estoy ocupado, ¿sabe? Me temo que no puede esperar, Lloxa Debes venir aquí Entendido En ese caso Iré para allá Me tengo que ir Lo siento Ya viene Uy, Dios mío, Dios mío Voy a volver pronto Así que No tengáis mucha prisa No tardaré nada ¿Y por qué no comes galletas? Toma, están muy buenas Buenísimas Gracias Ya verás Pruébalas ¿Y tú? No, gracias ¿Qué pasa? Estoy dieta Alia, no dejes que mamá te pinte Sobre todo tu retrato Vale, vale Venga, hasta luego Hola ¿A qué viene tanto apuro? ¿No tenías día libre hoy, Boria? Sí, pero... Escúchalo, Lloxa ¿Recuerdas que hablaste de un problema De una chica inválida? Acabamos de enterarnos que resulta Que estás saliendo con ella ¿No es así? Sí, estamos saliendo No importan los problemas que tenga ¿Entendéis? En realidad no es ningún problema Nos ocuparemos de eso nosotros mismos Sí, 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 no te preocupes Muy bien, entiendo ¿Pero sabes cómo se llama, acaso? Alia Alia, ¿eso es todo? ¿Cuál es su nombre completo? ¿Es tal vez Alexandra? No lo sé Puede ser Os vais a reír En realidad no se lo he preguntado ¿Qué más da? Desafortunadamente no da igual, Lloxa ¿Qué? Historia clínica Alexia Vladimirovich Presta atención La niña tiene 12 años Se cayó de la bicicleta Tengo un nervio dañado Lo sé, Marina Es una operación de 5 minutos Facilísima ¿Hay operaciones más serias hoy? Incluso un bebé podría hacer frente a esta ¿De qué estás hablando? Mire, aquí va Mihailevich Una chica con un nervio dañado Y la transposición de la columna vertebral Esa operación es pan comido Me llevará 5 minutos a hacerla Mírelo ¿Podría darme otra operación hoy? Lloxa, eres un cirujano muy competente y talentoso Lo sé Pero no puedes tratar casos simples con desprecio Pero cada operación es como una última batalla Esa es la ley Eso está claro Pero este caso es realmente simple Por favor, deme algo Deme al menos una operación ¿Ya has conocido a la chica? ¿Para qué? Tengo su cartilla aquí Marina, yo tenía una operación con Onyshenko a las 12 Reasigne esa operación al doctor Vajenov Ya me ocuparé de alguien más Claro, claro, claro Espere aquí Qué guay Quiero que conozca al cirujano que operará a su hija Alexei Vladimirovich Vajenov Ibai Mejelovic Sí La operación es una cosa muy seria ¿No es demasiado joven para ella? Sí, tiene razón, es joven Pero créame, su hija está en buenas manos ¿De verdad? Sí Y el médico dice ¿Para qué la gente incluso va a esquiar? De igual manera podrían quedarse en sus casas Y romperse las rodillas con un martillo El cuchillo ¿Por qué no te acercas más? No muerdo Ven, ven aquí No prenderás nada si no Ven, ven Déjeme ponerme la mascarilla ¡Dios mío, Galia! ¿Qué va a pasar ahora? Alexandra Andrieva Okoriachenko De 12 años Lesión grave de la médula espinal del aparato de ligamento Como resultado de una intervención cirúrgica sin éxito Mi niña Te mató, hijo de puta Te mató, te mató Cálmese, cálmese, por favor Le has destrozado la vida Lo, 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 lo Lo, 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 lo Ni siquiera quiero oírlo Esto le podría pasar a cualquiera Ibai Mihálovich, acabo de dejar a una persona inválida Está inválida, ¿sabe? Y es mi culpa Sí, culpable, culpable ¿Pero qué dices? Ese no es motivo para dejar la profesión Ambos sabemos que te convertirás en un gran cirujano Salvarás a cientos No, miles de vidas Así como Apretando los dientes Esto es algo que debes aprender todos los días Ibai Mihálovich Escucha, será un caso histórico y durará mucho Debes irte de nuestro hospital de emergencia Hay otros lugares donde podrías volver a tus sentidos y continuar tu práctica Tengo unos amigos polacos que están organizando un campamento de la Cruz Roja en Namibia Necesitan buenos cirujanos ¿A África? Sí, te están esperando allí, hijo ¿Y después? No lo sé, el tiempo dirá Su hermano Su padre Podría haberlo adivinado ¿Qué diferencia habría? Ahora ya da igual Lusha ¿Ella sabe que en... ¿Quién eres? No Lusha Lo sentimos mucho, pero... Solo queríamos advertirte Y ahora, por desgracia... Tienes que lidiar con esto tú solo Sí Muchas gracias, Ibai Mihálovich Gracias, Boria Gracias, Boria Gracias, Boria Gracias, Boria Hola, Liosa Sí ¿Dónde estás? Te hemos estado esperando ¿Te ha pasado algo? Liosa, ¿nos veremos hoy? ¿Ya estamos aquí? Ya voy Ya voy pronto Estoy esperándote E8 ¡Agua! F4 ¡Agua! M2 ¡Agua! A3 ¡Agua! Hola, chicas Bien, D2 ¡Agua! Deberías haber probado uno diferente Doctor, responda, por favor C2 Sí, ya voy Hospital central de atención de urgencias Departamento de admisión A ver Entiendo ¿Qué pasa? Liosa Liosa, Liosa Te he estado esperando ¿Ha pasado algo? Alia Yo fui tu cirujano Fui yo Puedes andar por mi culpa ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo, en cambio, nunca te olvidé Vasenov Vale, vale, vale Espera, espera Espera Lo arreglaré Lo arreglaré todo, de verdad Tengo dinero Tengo amistades Viven en diferentes países Son médicos profesionales Ellos nos ayudarán ¿Ellos me ayudarán? Sí Vasenov, no necesito tu ayuda La necesitaba aquella niña de 12 años Ya hice todo lo que pude, ¿entiendes? ¿Qué podría hacer más? Era joven e inexperto Y tu padre no me dio otra oportunidad Tenías que quedarte en el hospital Mi papá no te dio otra oportunidad O sea que mi papá y mi hermano Se interpusieron en tu camino, ¿eh? Toma el teléfono, Vasenov Alguien más también quiere quedarse Discapacitado por ti Responde ¿Pero por qué dices eso? De verdad Tengo que responder Sí, Marina Alexei Vladimiroz Le necesitamos aquí Un conductor ebrio Se chocó contra una parada ¿Cuántas víctimas hay? No lo sé Pero parece que las hay muchísimas Algunos de ellos están En estado crítico Hemos pedido que nos envíen A más médicos Alexei Vladimiroz Esperamos aquí urgentemente Alia, de verdad Me tengo que ir Es urgente Vete, nuestra conversación Ha terminado No, no es así Hablamos luego Alia Hola Hoy he cancelado mi billete Bueno, lo vuelvo a necesitar Para mañana Garia Chinkova Alexandra Andriivna Joder Ya lo tienes Vamos Venga, venga Por aquí Marina, ¿qué tienes? El estómago dañados La presión arterial Es 80 por 50 ¿Cómo te sientes? Fatal Lo entiendo ¿Dónde está Borja? En el segundo Lavándose El segundo cigirófano Está listo Venga, llévala Un horrible accidente Tuvo lugar en el centro De la ciudad Hace una hora Un conductor ebrio Había perdido El control De su automóvil ¿Qué? Mithia Nos ha invitado a todos Ha prometido acercarnos A casa después ¿Te gustaría ir? Sí Qué bien No debemos estar en casa Todo el rato ¿Estás bien? Venga ¿No te sientes mareado? Mi pierna Joder Canin se encargará Marina ¿Qué tenemos por aquí? El llaro de los tejidos De la tibia Lesión torática cerrada ¿Quién está libre ahora? Me lo llevo yo entonces Al tercer quirófano Este es urgente Hemorragia interna Carece de reflejos Tiene lesiones cerebrales espinales Paraparesia Está muriendo Lo sé No puedo con los dos Alexei Vladimirovich Yo me encargo Yo puedo Jorik Llévalo al tercer quirófano Vamos Leosa Jorik nunca ha realizado Tales operaciones Vamos a ayudar Yo responderé Por si pasa algo ¿Pero qué haces aquí? Venga, vamos Tasha Sígueme hasta el sexto quirófano Vamos Vamos, Natasha A la izquierda Vamos No hay señal Alexei Vladimirovich Descarga 200 Alejaros La pinza de dientes Cosemos La presión está bajando Lo sé, lo sé No va a ayudar La niña se está muriendo Hazme caso Sé lo que hago Dame la pinza La hemorragia no se detiene Ya lo veo Dame la pinza No hay pulso No hay respiración Joder Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco La ha salvado Jorge Alexandros La ha salvado Sí La salvaste Sí 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 Está bien Alexei Vladimirovich Descarga Vamos Descarga He dicho Manos fuera Doscientos cincuenta Doscientos cincuenta ¡Vamos! Perdóname, amigo Hora de la muerte Veintitrés cero seis Veintitrés cero seis Veintitrés cero seis Veintitrés cero seis Sasha, ¿estás bien? Sí, claro ¿Seguro? Oye, pequeña No, de verdad, es que estaba pensando en otra cosa No, de verdad, Sasha, dínoslo Si algo está mal, dilo, por favor Va, todo va bien Vale, venga, vale Escucha, Alia Mi tía No pasarán ¿Qué más tienes? Fracturas múltiples de costillas, neumotórax abierto Se le proporcionaron los primeros auxilios ¿Solo primeros auxilios en este caso? ¿Por qué? Fue el último en ser traído aquí ¿Qué pasa con eso? Doctor, escuche, este es el borracho que atropelló a esa gente ¿Y qué? No, nada, estamos esperando que se muera Doctor Gremin, hablaremos de esto más tarde Alexei Vladimirovich, ya no puedo más Venga, ayúdame Vamos, hay que salvar una vida Bien Doctor, creo que no entiende algo No, vosotros no entendéis No, no, no Suave, suave Ven aquí Ven aquí ¿Estás buscando a alguien? Sí, a una chica Pero no sé cuál es su piso Ni dónde vive Tal vez la conoces Se llama Alia Sasha Gorachinkova Acabamos de mudarnos aquí No conozco a mucha gente Ya veo Puedes preguntar a ese de ahí si te apetece Gracias Buenas tardes Buenas tardes Qué gran coche tiene Qué belleza Así es He cambiado a tres mujeres Pero esta muñeca siempre conmigo Conoce a una chica en silla de ruedas Inválida Vive por aquí Inválida No sé ¿De dónde ha sacado eso? ¿Ah? Eso es de la niña de mi vecino ¿Qué niña? La hija de Andrei Vasilevich Mira Ahí vienen Puedes ir a preguntarles tú mismo Marina Vitalevna O sea Me cago en todo O sea O sea Yo la quiero Marina Vitalevna O sea O sea O sea Otra vez Hasta luego chicas Que tengas un buen turno O sea ¿Habéis visto a Marina Vitalevna? Acaba de marcharse ¿Hace mucho? Hasta ahora Mañana te veo en tu turno Pero ahora descansa un poco De acuerdo Muchas gracias Buenas noches A ti también Adiós Buenas noches A ti también Marina Me Joder con el o sea O sea Espera Espera No le toques ¿Qué significa esto? Pero ¿Tú puedes andar? Sí También Puedo correr Y saltar Pero ¿Cómo? ¿Sabes lo que Lo que Me costó todo esto? Sasha Déjame pegar No, no Espera Espera Este es mi padre ¿Te acuerdas de él? ¿Sabes lo que sacrificó por mí? Al principio quería ser panadero Para hacer pasteles Estaba ahorrando dinero Para comenzar su propio negocio Inventó varias recetas ¿Recuerdas papá? ¿Recuerdas papá? Pero hija Pero hija Lo siento papá Lo sé de tu escondite Y este es mi hermano Ha Ha trabajado duro Para comprarme medicinas No hace falta Ahorraba A costa de su hijo De su hijo Y tú Estabas disfrutando De la vida No tienes mi idea De por lo que pasé Viví en una carpa quirúrgica Trabajando 24 horas Para pagar Por lo que te hice ¿Entiendes? Por lo que hice Aquella chica Que solías ser Pero nada podía Quitarme el dolor Aquí estaba Esa niña Seguía llorando Y gritando Aquí mismo Cada segundo Cada momento de mi vida Incluso mientras dormía ¿Comprendes? Al menos sí que dormía Si yo A cambio Todo este año No podía dormirse En medicina Volví a casa Solo Cuando Tuve 18 años Has robado Mi infancia Toma Toma Mira Manos fuera No sabes Lo que me dolió Sabes También Para mí Cállate Yo te odio Sasha Espera Papá No tenía Intención De encontrarnos Tú mismo Apareciste En este cine ¿Por qué? Usé Usé La silla de ruedas Porque quería Que me conocieras Y tú Ni siquiera eso Pero ¿Cómo podría Incluso imaginar Que eras tú? Si sabes Que estoy enamorado De ti Vamos cariño Sasha Sasha Querida Vámonos a casa Venga Vámonos Te enamoraste Te enamoraste Así que al menos Conseguí algo Pero yo No estoy enamorado De ti Vas en off No Eso Eso no es cierto Es pura verdad Es pura verdad Sí, sí, sí Verdad Verdad Tengo novio Me voy mañana Para verlo Y a él Sí que le quiero mucho ¿Y sabes qué? Duermo con él Duermo y dormía Con él Incluso cuando estaba Saliendo contigo No, no Eso no puede ser Verdad Sigue con tu vida Vas en off Sigue con tu vida Trabaja Y que sepas Que yo Paso de ti Vamos papá Alia, espera ¿A dónde vas? Alia Quieto ahí Espera Oye, ya la has oído Fuera Aléjate de ella Hace diez años Entraste en nuestras vidas Y las destrozaste por completo Alia Ya la has oído Tiene novio Además Nos cae muy bien Es un tipo muy bueno Aléjate de nosotros Venga, vamos Vete por ahí Vamos Papá, déjame pegarle Venga, tira Vamos Vete de aquí Oye, ¿qué pasa? Déjale Déjale, déjale Ven aquí Hola ¿Estás bien? Allí нет, vamos a ver Gracias por ver el video.